友rane ¿Pero cómo es que te acuerdas? ¡Aquí te acuerdas! ¡Aquí te acuerdas! Los gato en tesaios Algo siempre lo compro querido ¡Y todo lo detrares! Y acá tenemos al nuevo autista ¡E making! ¡Y todo esto es lo que ha pasado no fuera! ¡Que pongas! ¡Que la voya! El pecho esta ya lo hago yo no, 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 no va Esto es mi queda ¿Puedo irnos a guardar? Claro, queك esta contento que esto parcella hoy a pelear con mi El pecho está pasando Lo que es porque está perfecto Mi quedo ronca Si Yo que estoy lama Ah no me oye a la vez a la vez A la vez Un poco preparando continúa pa pelear pero con un doto guante va a ser difícil Aquí le vamos a hacer va a ganar va a ganar que otra vuelta ¿En qué va? El pecho va ¿Quien te pide más guantes? ¡Suscríbete!